hola a todos bienvenidos a canal de esta ocasión te traigo esta noticia sobre que está disponible la nueva actualización acumulativa de julio de windows 10 la kb 542 37 antes de comenzar el vídeo no olviden suscribirse en el like comenten en la campanita para que reciban todas notificaciones el parche kb 542 37 llegó para la versión de windows 10 20 0 4 que es la build 19 0 41 punto 11 10 para la 20 h 2 que es la build 19 0 42 punto 11 10 y la 21 h1 que es la build 19 0 42 punto 11 10 respectivamente la nueva actualización trae consigo mejoras en la estabilidad seguridad correcciones adicionales y por supuesto mejoras en la experiencia del usuario soluciona el problema que puede dificultar la impresión en determinadas impresoras este problema afecta a varias marcas y modelos pero principalmente a las impresoras de recibos o etiquetas que se conectan a través de un puerto usb elimina la compatibilidad con la configuración perform ticket signature y habilita permanentemente el modo de cumplimiento para el cvv-2020-17049 agrega protecciones de cifrado del estándar de cifrado avanzado a ese soluciona una vulnerabilidad en los toques de actualización primarios que no están fuertemente cifrados este problema podría permitir la reutilización de tokens hasta que el token caduque o se renueve y bueno si a ti todavía no te aparece en lo que es windows update la puedes cargar de forma manual desde el catálogo de microsoft update entonces ustedes nada más entran a la página que estará en la descripción del vídeo y bajan para la versión que ustedes tienen instalada descargan y ya lo empiezan a instalar y con esto obtienen esta nueva actualización y si a ustedes ya les apareció en lo que es la windows update ya nada más listar así de casualidad les da errores y todo esto pueden pausar las actualizaciones por siete días o se van a lo que es opciones avanzadas y las pausan hasta por un mes entonces ya pausando las actualizaciones se van al historial de actualizaciones en desinstalar actualizaciones y pues aquí borran la actualización que les dio el error reinistan el equipo pero si todavía no pueden desinstalar las actualizaciones en la descripción del vídeo les voy a dejar otro vídeo donde les muestro todos los métodos para quitar las actualizaciones y pues bueno con esto termino este vídeo espero les haya gustado no olviden suscribirse le de like comenten le de clic en la campanita para que reciban todas notificaciones nos vemos hasta la próxima está en el canal Dani hasta luego bye y